Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que estén actualizados de todos los cursos que nosotros traemos en este canal de responsabilidad social. Quiero invitarlos a partir de la próxima semana a un nuevo curso que nosotros pondremos en nuestra plataforma www.guerreroenseña.com Son muchas las personas que han adquirido nuestros cursos para reforzar, para afianzar y para tener nuevos conocimientos. A partir del viernes de la otra semana estamos subiendo un nuevo curso que le he denominado Manual de Derecho Laboral. ¿Por qué yo hice este curso y le denominé Manual de Derecho Laboral? He hecho un compendio de la relación obrero-patrono de forma tal que voy a explicar desde el primer paso del contrato de trabajo. Yo como abogado laboralista siempre soy del pensar que es mejor prevenir antes que lamentar. Yo no soy del pensar que las cosas deben ser actuar cuando sucedió. Hay que prevenir. Este curso que le he denominado Manual de la Relación Obrero-Patrono, Manual de Derecho Laboral, voy a hablar desde el inicio de la relación laboral a través de los contratos hasta la finalización de la relación obrero-patronal, ya sea por el despido justificado, por la renuncia del trabajador, pero desde un punto de vista jurisprudencial, desde un punto de vista legal, supongamos. ¿Qué pasa si un trabajador me falta tres días en el mes? ¿Qué dice la normativa legal? ¿Qué puedo hacer yo ante esta situación? Bueno, el curso Manual de Derecho Laboral, voy a hablar de toda mi experiencia como abogado laboralista, de las situaciones obrero-patrono y cuál sería la mejor forma de tratarla. Entonces, a partir del próximo viernes lo espero en este excelente curso Manual de Derecho Laboral relacionado a el capital y el trabajo como le estipula nuestro código. Quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal y que activen la campana para que estén siempre actualizados de todas las cápsulas informativas de los cursos y no dejen de visitar nuestra página www.guerreroenseña.com que es una nueva plataforma para aquel profesional que quiere seguir siendo exitoso. ¡Bendiciones!